Muy buenas chavales que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, uno de esos vídeos que os molan En el cual os voy a enseñar como poder conseguir 20 millones al día De una manera muy fácil sin hacer prácticamente nada Y que lo podéis aprovechar muchísimas personas Aprovecho para deciros que siempre nos quedamos a nada últimamente Al llegar a los likes que os pido Así que por favor reventar este vídeo si que si haráis Y que podamos llegar en menos de 2 horas A la cantidad de likes que os voy a pedir Para que echéte la cuenta a 3 de vosotros y os enseñéis el vídeo Y mañana para participar podéis participar Todo el mundo nuevo, lo único que tenéis que hacer Es suscribirte al canal con la campanita activa De dejar un pedazo de like, comentar aquí abajo en los comentarios Y por último seguime por el único instagram que tengo Deciros que tenemos que llegar en menos de 2 horas A 1000 likes para que el sorteo se cumpla O si no en menos de 24 horas a 2000 likes Nos hemos quedado a muy poquito Por favor Reventar este vídeo de likes y que yo vea Que tenéis ganas de cochete en la cuenta en el vídeo de mañana Aprovecho para deciros que aquí abajo en la descripción Tenéis una página web en la cual somos Número 1 en venta de millones Para GTA 5 online Y estamos regalando en un pack de Play 4 Hasta 300 millones Y hasta 400 millones De regalo Aprovechadlo porque está por tiempo limitado Últimas horas, vale Estamos alargando la promoción de San Valentín Así que aprovechadlo porque estamos regalando muchísimo dinero Si compras dinero Es una auténtica locura Aparte pues damos cuentas para PC Para Play 4 Y en Xbox One tenemos guías No sé si volveremos a meter cuentas de Xbox Estamos ahí gestionándolo Pero si lo queréis Decidmelo aquí abajo en los comentarios O decir solo al Whatsapp De atención al cliente Así que dicho es todo ¡Empezamos! Y bien chicos En primer lugar os voy a enseñar unas partidas Que debéis de tener en vuestra cuenta Ya unidas Deciros que las vais a tener aquí abajo en la descripción Y lo único que tenéis que hacer es añadirlo Y ya está Os metéis directamente en el social club Y en el social club ponéis vuestra cuenta de Play 4 O Xbox o PC En PC es bastante sencillo Pues no tenéis que sincronizar ninguna Así que nada Ahora que vamos a hacer Nos vamos a ir a partidas de supervivencia Vais a ir a la que os he puesto Y la vamos a iniciar Una vez la iniciamos Tenemos diferentes ajustes Que yo os recomiendo que no toquéis nada Porque ya está todo predeterminado Para que lo pinchemos Y nos pongamos a jugar Y atentos a esta Porque esta sí que sí Os va a dar muchísimo dinero Y la voy a mostrar dos veces Una así Y otra en partidas seguidas ¿Vale? Así que estaros muy atentos Porque como tú quieras Lo puedes aprovechar de una manera U otra manera ¿Vale? Esto lo podéis hacer con amigos Se lo hacéis con amigos A todos los amigos Os va a dar la misma cantidad Imaginaos que pasa esto Que tú puedes unirte Esta partida A tu consola Pero tu amigo No puede ¿Qué puede pasar? Pues nada Lo que tenéis que hacer Es iniciar tú la actividad Por tu cuenta Y tu amigo Le tienes que añadir Le tienes que invitar a él Entonces de esta manera Ya vais a poder jugar Los dos Y vais a poder ganar Los dos Esto consiste en que vosotros Lo que tenéis que hacer Es dejar el joystick pillado De tal manera Que el personaje Se quede moviéndose Yo lo que hago Es poner el joystick Pegado a la mesa ¿Vale? Pongo el mando boca abajo Y giro que se queden Los joystick pegados Y de esta manera Lo que va a hacer mi personaje Es que va a dar vueltas Y va a dar vueltas Y va a dar vueltas ¿Vale? También lo que hago Muy importante Es poner el mando a cargar Porque como se quede sin batería Vais a estar perdiendo El tiempo Y el dinero Porque se os va a pulsar Y aparte No os va a dar el dinero Que os pertenece Como veis La verdad Que las rondas Son bastante rápidas Son 20 minutos Por cada Partida de supervivencia Y nos van a estar dando Un total De 35.000 Hasta 55.000 Dólares Lo que viene siendo En un total De en un día Prácticamente Unos 5 10 15 20 millones Dependiendo de lo rápido Que vaya la partida De supervivencia Depende de que partida De supervivencia Va más rápido O va más lenta ¿Vale? Deciros que esta es una De las más rápidas Que he podido conseguir Y la tenéis ahí abajo En la descripción Vamos con la siguiente Esta es un poco más lenta Pero la verdad Que está bastante interesante Si queréis jugar Y queréis vosotros Gastar vuestras propias balas Deciros que no en si Gastéis vuestras propias balas Porque ya la partida De supervivencia Os va a dar balas Está bastante guay Lo que debéis de hacer Por nada Iniciar la partida Y tenemos que matar A los enemigos Yo igual En todas Lo que hago Es dejar el personaje Pillado Para que por la noche Cuando me voy a dormir O cuando me voy a trabajar O cuando hago cualquier cosa Lo dejo pillado Y así es como puedo Chistar una cuenta Del play 4 Bastante fácil Es una manera De conseguir dinero Y RP De una manera increíble Deciros que yo Esta cuenta Es la de mi hermano Y la de mi hermano La empezó Muy muy bajita Con nivel Prácticamente como todos ¿Vale? Pero La empezó hace Aproximamente Desde navidad Y desde navidad A día de hoy Yo le hago todas las partidas A FK y demás Y deciros que ha conseguido Un nivel 90 casi Así que yo recomiendo Que para las personas Que dicen No es que esto no funciona Si funciona En play 4 Es muy difícil Subir de nivel Y se sube De estas maneras Con partidas A FK O cualquier otro tipo De truco Pero esto es una manera Muy muy buena Que os recomiendo Que hagáis Exactamente Todo el mundo Pero bueno Para la gente Que quiera invitar A sus amigos Y como poder hacerlo De la manera más rápida Porque si Esto va rápido Pero no tan rápido Como nosotros queremos ¿Cómo lo podemos hacer? Bien Si nosotros invitamos A nuestros amigos En la parte de allí Que está pegada A los enemigos Que no me acerco Porque en el anterior vídeo Me reventaron Entonces ya como que le tengo Un poco de pánico Pero bueno Entre cambio de oleada Y oleada Si que os podéis acercar Y ahí podéis Coger armas ¿Vale? Y ahí podéis reventar Deciros que esta partida La podéis hacer En torno a media hora ¿Vale? 30 minutos Para que la partida De supervivencia esta termine En el caso Que vayáis con amigos O solos ¿Vale? En la parte de que vayáis Con amigos Y empecéis ahí A reventar a todo el mundo Vais a poder hacerla En prácticamente 12 minutos Porque esta partida Lo malo que tiene Es que se intentan Ellos mismos Eliminar Con unas granadas Y las granadas Como que se quedan Perdidas por ahí Entonces Hay a veces Que no les dan Y por eso Pues se pueden quedar Dos o tres personajes O jugadores Por ahí perdidos ¿Vale? Pero vamos Si empecéis vosotros A reventar 12 minutos Vais a estar consiguiendo Entre 35 y 50 mil dólares Que está bastante bien Y bastante interesante Como veis Incluso tenéis En cámara rápida Y voy por la oleada Dos En todo este tiempo ¿Vale? Para que veáis Y os hagáis una idea De lo lento que es Entonces dije Guau Me piro Y os enseño La siguiente Esta es una de mis favoritas Es como la primera ¿Vale? Pero en infinita Esta si que funciona Perfectamente Para irse a dormir Las otras Tenéis que estar vosotros Ahí dándole chicha Para ello lo que vamos a ir Nos vamos a ir a partidas En este caso listas Eh... Marcadas Nos vamos a ir a la que os voy a enseñar Que esta no es ¿Vale? Es la segunda Si no recuerdo mal African Money Es que os he enseñado ya todas He enseñado tantas Que exactamente No sé muy bien cual es Pero creo que sí Creo que es esta Espérate que lo compré En el ordenador No Es esta Esta es Money ¿Vale? Pues bien Pinchamos en esta Y una vez nosotros estamos ya En esta partida Lo que vamos a hacer Es exactamente Nada Así es Ya teniendo claro Lo que hemos hecho anteriormente Lo que vamos a hacer Nos vamos a unir en la partida Y una vez estamos en la partida Lo que tenemos que hacer Es dar vueltas con el personaje Dejamos el muñeco pillado Los ajustes Lo dejamos todo como está No tocamos nada Y se va a ir Eh... Poniendo Todo el rato partidas Y partidas Y partidas Y partidas Y partidas Y partidas Y así sucesivamente De tal manera Que lo que va a hacer Es que se tire por ejemplo 12 horas Jugando la misma partida Diferente tiempo En plan va a hacer como 16 veces O 32 veces La partida esta Vale Entonces Pues hacer unos cálculos En si esto lo dejéis un día Y es lo que os digo Van a dar 5 10 Hasta un máximo de 20 millones Depende de lo rápido Que vaya la partida Vale Pero si esta partida Así que si Va bastante rápido Va más rápido que la otra Y con más pase el tiempo Vale Con más Si va a la oleada Más rápido va Porque en la primera Sale muy poquita gente En la segunda ya sale más En la tercera ya sale más Y en esta partida La gente cae desde el cielo Vale Entonces con más gente Haya Más rápido va a ir Así que nada Chavales Un poquito más Espero que os haya gustado Reventarlo Al like este vídeo Ya sabéis que tenéis aquí abajo En la descripción Todo para que lo reventéis Estas partidas Las añadáis Y demás Dicho esto Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana en el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós